¡Hola! Bienvenidos a mi tarta preferida Hoy vamos a hacer un bizcocho de naranja muy esponjoso y jugoso Que podéis usar en la elaboración de tartas o comerlo así tal cual porque está delicioso Para hacerlo necesitaremos azúcar, harina como un todo uso, aceite de girasol, zumo de naranja, ralladura de naranja, yogur, huevos Una pizca de sal y levadura o polvo de hornear Es recomendable que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente Lo primero que vamos a hacer es tamizar la harina junto con la levadura y la sal Y lo reservamos hasta que lo vayamos a utilizar A continuación ponemos en un bol los huevos y el azúcar Y lo batimos todo muy bien a velocidad media alta hasta que la mezcla haya doblado su volumen y blanqueado Una vez listo añadimos el yogur Y la ralladura de naranja Y seguimos batiendo hasta mezclarlo todo completamente Ahora y sin dejar de batir añadimos el aceite Y el zumo de naranja Y batimos un poco más para integrarlo todo Una vez que esté todo bien mezclado Vamos a añadir la mezcla de harina y levadura en dos o tres veces Batiendo a velocidad baja Así evitamos sobrebatir la mezcla y que el bizcocho nos quede duro y apelmazado Cuando hayamos incorporado toda la harina y tengamos una mezcla homogénea y sin grumos Vamos a hornear el bizcocho Para lo que usaremos un molde de 18 centímetros de diámetro Al que le he puesto mantequilla y harina para evitar que se pegue el bizcocho Así que ahora vertemos la mezcla en el molde Y lo llevamos al horno precalentado a 180 grados celsius con calor arriba y abajo Durante 55-60 minutos o hasta que al pincharlo con un palito salga limpio Una vez hecho lo dejamos reposar en el molde 5 minutos aproximadamente Y a continuación lo desmoldamos y lo dejamos enfriar sobre una rejilla Una vez que se ha enfriado por completo ya podemos usarlo para hacer una deliciosa tarta O comerlo así tal y como está en el desayuno o en la merienda Y es que este bizcocho no solo es fácil de elaborar Sino que como podéis ver es muy esponjoso y jugoso Espero que os animéis a hacerlo porque está buenísimo Si os ha gustado esta receta dadle un like, suscribiros al canal Y si queréis que Youtube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo No os olvidéis de darle a la campanita Gracias por pasar este ratito conmigo y hasta el próximo